¡Gracias! 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 ¿Hasta dónde vives? Pero no estás lejos del Metro. La ventaja. No, yo estoy a 1 hora y media. Una hora del Metro. En la mañana sin tráfico Porque con tráfico ni hablamos En la mañana sin tráfico Bueno amigos ya estamos preparados Y listos Para dar inicio a este El segundo juego De la jornada Sabatina entre Los Bulldogs Que visitan a la escuadra de los sentinelas De Sedena en el campo Tenemos ya a los capitanes de ambas escuadras Con esta ceremonia protocolaria Del volado La escuadra de Bulldogs ha ganado el volado Ellos deciden reservarse para la siguiente mitad Por lo tanto la escuadra de Sedena será la encargada De llevar ese primer regreso Ahí está la última indicación del oficial Y con esta señal finaliza la ceremonia de capitanes Vámonos a las actividades ya Del primer cuarto del encuentro Ya están ya en el campo Preparándose los equipos especiales Les recordamos amigos que estamos Con la categoría Infantil especial Ya listos para dar inicio a este segundo juego De esta jornada Sabatina Y ya tenemos en el terreno de juego A los equipos especiales Los Bulldogs Vienen con ese listos derecha Listos izquierda Número 10 El encargado de realizar esa patada Una entrega raza Que busca el fielder De Sedena La toma con un poco de problemas Es Matías Número 8 El que se va a quedar Con esa devolución Y el número 29 De la escuadra de los Bulldogs Será el encargado De frenar este regreso De la escuadra local Tres corredores Acompañan al mariscal de campo Un receptor en las esquinas Para esta ofensiva guinda Hace la entrega con el corredor Acelera Se mete bien en el hueco Número 18 Julián Pero Es bien contenido Por la defensa de los Bulldogs Entre ellos El que llega a hacer el contacto El número 77 Del escuadra visitante Y ahí están Ya con segunda oportunidad Los Sentinelas El conteo termina Y nuevamente Atacan por la vía terrestre El primer contacto Otra vez Le quita velocidad Al corredor de Sentinelas Para detenerlo Detrás de la línea De scrimmage Tercera Para el número 12 Para Fabricio Que lleva los controles El pase a la esquina izquierda A zona de nadie Colocándose ya Cuarta oportunidad Y los Sentinelas En esta primer serie ofensiva Va a tener Que entregar Este Ovoide Para llevar a cabo Esta cuarta oportunidad Ya la escuadra De los Bulldogs Se está mandando A dos posibles Regresadores Entre ellos Se encuentra Zarco Número 22 Alarga la jugada La escuadra De Sentinelas Problemas Para el pateador Ahí está Matías Tratando De llevar la bola Hacia adelante Pero ya lo tienen atrás Número 9 De la escuadra De Balbuena Emiliano El que llega a ser Ese primer contacto Por parte del equipo especial De la visita Para dejar a su ofensiva Con una primera oportunidad A la altura De la yarda 29 Bulldogs Con primera oportunidad En territorio Sentinelas Yarda 29 En los controles Está Ríos Número 10 Tres receptores abiertos Por el lado Derecho Que sale por la zona central Es Negrete Número 3 El que lleva Esa jugada Para dejar Una ganancia De 4 yardas En favor De la escuadra Visitante Esa defensa De Sentinelas Tiene entre sus filas A Jacobo Número 55 También está Sebastián Número 11 Por parte De la escuadra De los Bulldogs Bulldogs Está ingresando Al terreno De juego A Edo Número 9 Tenemos A los Bulldogs Ya con gemelos Por el lado derecho Orevac A mover la bola Está colocado De escopeta Número 10 Se la lleva Personal Las esquinas Se abren Pero ahí está La defensa Con Santiago Número 3 Entre otros Llegando Sobre este Número 10 De los Bulldogs Sobre Caleb Para dejar Una primera oportunidad Que ya está Colocándose En el terreno De juego Con Ríos En los controles Va por esas 10 yardas Pone la bola En movimiento Nuevamente Se la lleva Personal Por la zona Central Pero en esta ocasión La línea Logra hacer Ese primer Contacto Número 58 De los Sentinelas Zúñiga El que llega A frenar Ese avance Para conceder 4 yardas De ganancia Segunda oportunidad Van por esas 7 yardas Mandan Ahora A Bermejo Número 14 En el backfield Como único Corredor Con él Viene La jugada Larga Es con el Número 22 De los Bulldogs Corrección Número 23 El que se queda Con esa recepción Es Karim El que tiene El touchdown Pero hay Un castigo Un shift Ilegal En contra Del equipo De los Bulldogs Así que Borren Esa jugada Borren La anotación Y borren Ese pase Largo De la escuadra De Balbuena Con segunda oportunidad Los Bulldogs Cargan la formación Hacia el lado derecho Se queda Ríos De escopeta Van por esas 11 yardas Alargando nuevamente La jugada El equipo De los Bulldogs El centro Con problemas Para el mariscal De campo Se deshace Del oboide Pero el paso Es incompleto Le pega en las manos Ahí Al número 14 Moisés Por parte De la defensa Guinda En lo profundo A Enrique Número 10 Ríos Por parte De la escuadra De los Bulldogs Ya está colocado De escopeta A jugar nuevamente Por aire Ya encontró Receptor Va a la esquina El pase Que es incompleto Le quedó Demasiado largo Ese envío Buscando las manos Del número 14 No logran llegar A esa zona Profunda Para conseguir La primera oportunidad Así que tendrán Ya cuarta En el dado En esta cuarta Los Bulldogs Están mandando A un solo corredor Con Ríos En el backfield Va a presionar La defensa De Sentinelas Ya tienen En la mira Nuevamente Al receptor El pase Que por poco Intercepta La defensa A nada Estuvo Este profundo Número 18 De los Sentinelas Julián De robar la bola Se queda Con las ganas Pero no se queda Esa ofensiva Ya para los Bulldogs La tienen que entregar Así que La escuadra De Sentinelas Se está Regresando Con los controles Al terreno De juego Tienen tiempo Dentro Los oficiales Para que Mancera Retome Los controles Y ahí está Número 12 Suelta el envío El pase Que es incompleto Sin posibilidades Para el receptor Tenía pegado Al defensivo De los Bulldogs Se queja Ese número 89 Iker De un jalón En el jersey No marcaron nada Los rayados Por lo que La escuadra De los Sentinelas Tendrá que utilizar La segunda oportunidad Y ahí están Los Bulldogs Nuevamente Presionando Esa carrera Acelera Metiéndose Muy bien En el hueco Nuevamente Julián Apoyándose En esos bloqueos Para acercarse A la marca De la primera oportunidad A Guinda y Blanca Guinda y Dorada Tiene nuevamente El pase Por la zona izquierda Estaba ahí Fabricio Presionado Será cuarta oportunidad Y a pensar En el despeje Ahí están Esos dos posibles Regresadores De la escuadra Rojiblanca El pateador Tiene problemas Pero apenas Alcanza a ponerle Potencia A esa entrega Una patada Que toma de aire El regresador Este número 14 De los Bulldogs El que estará Dejando A su ofensiva Con primera oportunidad En la yarda 44 Del territorio De los Sentinelas Y ya tenemos A los Bulldogs Preparando La primera oportunidad En el terreno En el terreno del juego Los vemos Ya maquinando Esta ofensiva Mandan a Valdez Comúnico Receptor abierto Por el lado derecho Ríos Se queda en solitario En el backfield Hay nuevos ajustes De último momento Por parte De esta ofensiva Rojiblanca Alargando otra vez La jugada Los Bulldogs El centro es bueno Se la trata De llevar personal El mariscal De campo Pero a donde va Le dice la defensa Se mete Rapidísimo Santiago Zúñiga Número 58 También En esa zona Veíamos A Jorge Antonio Echando para atrás Al equipo De los Bulldogs Para colocarlos Con segunda y largo Bulldogs Manteniendo gemelos Por el lado derecho Entre ellos Está Bermejo Número 14 Allá lleva Ríos Por el lado izquierdo Otra vez La defensa Baja muy bien En la secundaria Para conceder Que este número 10 de Bulldogs Solamente Recupere Un par de yardas De las perdidas En la jugada anterior Y con esta Que ya tiene En el terreno De juego Nuevamente A Ríos En el backfield Cambian ahora Los receptores Por el lado izquierdo Entre ellos Se encuentra González Número 21 Ríos Busca la jugada Larga La presión defensiva Lo obliga a correr Por su vida Y va a ser Detenido atrás Otra vez Esta defensa De los sentinelas Con Santiago Y compañía Hacen estragos A esta escuadra De los Bulldogs Para obligarlos A entregarles El ovoide Es cuarta oportunidad Van a jugar Con el despeje Este equipo De Balbuena El centro Demasiado elevado Número 14 Apenas alcanza A ponerle potencia Así Bermejo Deja esa devolución Del número 10 Enrique Por parte De la escuadra De sentinelas Para colocar Para colocar a su ofensiva Con una primera oportunidad Y con esta jugada Dicen los oficiales Que está finalizando El primer cuarto Del encuentro Este marcador Aún no favorece A nadie Se mantiene Cero por cero En esta cuarta Semana De temporada Regular En las infantiles De Onefa 2023 Mancera Número 12 De escopeta Corredores Como escolta Salen por el lado izquierdo Allá va Enrique Número 10 Siguiendo los bloqueos Pero ya volaron Los pañuelos Entre los defensivos Que llegaban A hacer ese contacto Se encontraba González También Zarco Con el número 21 Y el 22 Respectivamente Y vemos La señal De los oficiales Un sujetando En contra De los sentinelas Que los estará Echando para atrás 10 yardas Para que repita La primera oportunidad Pero ahora Con 20 yardas Por avanzar Preparada Esa primera oportunidad Sentinelas Tres receptores En la formación Dos de ellos Por la izquierda Mancera Con el pase Hitchkin Completo Buscaba salir Con ese rápido Hacia las manos De Enrique Pero la defensa Con este número 14 Bermejo Pone nervioso Al receptor De sentinelas Para dejarlos Con la misma cantidad De yardas Por avanzar Y ya tenemos Segunda oportunidad Mismas 20 yardas Por avanzar Para el equipo De sentinelas Gemelos por la derecha Flex izquierda Va el rápido Adentro El pase completo Y ahí están Las manos De Iker Milán Número 89 De sentinelas Para recuperar Las 10 yardas Que habían perdido Con el castigo Que ya están Colocados Con Mancera En el terreno De juego Hacia atrás Nuevamente Número 12 El pase rápido Pero incompleto Hacia las manos Del número 21 De salvador Para colocar Ya la cuarta Oportunidad Y nuevamente Los equipos especiales Se hacen presentes En el terreno De juego Sentinelas Cuando ya en el terreno De juego Se prepara La cuarta Oportunidad La patada Está en juego Una entrega Alta Profunda Con suficiente Altura Para darle Oportunidad Al equipo especial De sentinelas De hacer la cobertura Cuando vemos A Enrique Tocando Esa bola De esa manera Se finaliza La jugada Y los Bulldogs Iniciarán Serie ofensiva En su yarda 39 En esta defensiva De sentinelas Tenemos A Torres Con el número 14 Lo vemos Por la parte baja De la pantalla Ríos colocado Con un corredor En el backfield Se echa para atrás Ríos Suelta el envío El pase pantalla Completo Acelera Es el número 3 Negrete El que se queda Con esa recepción Y el que lleva Solamente 6 yardas Hacia adelante A esta ofensiva blanca En donde Jacobo Número 55 Y compañía Logran hacer La detención Buen avance Por parte Del equipo De los Bulldogs Que se quedan Solamente Con 4 yardas Por avanzar Está Fernanda Ahí En esta línea Ofensiva Del equipo De Balbuena Colocándose De Ríos En el terreno El abrazo El abrazo De la defensa Número 58 Carlos Santiago Llegando Llegando al primer Llegando al primer contacto Cediendo un par De yardas Para este máximo avance La ofensiva Rojiblanca Manteniendo a los gemelos Por el lado derecho Ríos Ríos va por esas De los Bulldogs Se va a aplicar El castigo Repitiendo la oportunidad Para la escuadra De Balbuena Ríos y compañía Tienen segunda oportunidad Gemelos por la izquierda Un solo receptor abierto Por la zona contraria El conteo es largo Nuevamente para Ríos Que busca la jugada larga Va por el centro Pero el pase es incompleto Viene el profundo Número 10 De Sentinelas González Llegando sobre este receptor De los Bulldogs Número 23 De la escuadra Visitante Que se queda Solamente con las ganas De poderse llevar Esa bola Es Karim Gasca El que no se puede quedar Con el ovoide Debido a ese contacto Defensivo Del equipo De los Sentinelas Y ya está La tercera oportunidad Preparada La escuadra De los Bulldogs Hay un receptor Por el lado derecho Ríos viene con la pantalla Pero el pase es incompleto Le quedó demasiado Adelantado A Gael Este número 14 De la escuadra blanca Y ahí veíamos Esa presión defensiva De Emilio Número 11 Y entre otros Defensivos De la escuadra De Sentinelas Un regresador Es lo que manda El equipo De Sedena Para esta devolución La escuadra La escuadra De Balbuena Ya colocó Al pateador En el terreno De juego Las porras Entregan A este equipo Especial Jugada de engaño Patada Que no le funciona Al equipo De los Bulldogs Ese bote Aunque los favorece Estará dejando Al equipo De Sedena Con una primera oportunidad Ahí En territorio De los Bulldogs Ahí están ya Los Bulldogs Con la suya Y con la ofensiva Los Sentinelas Mancera Ya tiene luz verde Dentro de estos últimos Dos minutos De la primera oportunidad Hacia atrás Número 12 Con tiempo Suelta el envío Va a la esquina El pases completo A mover las piernas Ahí está Número 8 Matías Llevándose Hacia atrás A esta defensa blanca Gran recepción De este Jugador De los Sentinelas Para colocar Siete yardas En ese Máximo recorrido La ofensiva De los Sentinelas En el terreno De juego Van a mover nuevamente La bola Por la vía terrestre Ahora es con Enrique Número 10 Que ataca La banda Del lado derecho La esquina Se sella Tal vez consiga Una o dos yardas En el máximo avance Antes de ser detenido Entre otros Por este número 23 De la escuadra De Balbuena Dejando de escopeta A Mancera Hay receptores Por ambos lados Atacando Por la vía terrestre Ahora Con esos cortes Número 21 Aldo Salvador Trata de meterse En los huecos Pero no le alcanza Para conseguir La primera oportunidad Le va a faltar Todavía una yarda Y dicen los oficiales Que al parecer Ya no va a salir Ninguna jugada más En esta primera mitad No No es lo que están marcando Están marcando Que van a mandar Pedir las cadenas Para asegurarse De que el equipo De Sedena Se queda con tercera O le dan La primera oportunidad Ahí está La marcación Y desde este punto El equipo De Sentinelas Al parecer Tiene la primera oportunidad Efectivamente Efectivamente Sentinelas Mantiene la ofensiva Y con esto Ellos probablemente Estén consiguiendo Terminar ya Esta primera mitad Junto con la cadena Para este equipo Para este equipo De Sentinelas No hay contactos No hay contactos Por parte de la defensa Invasión defensiva Por parte de la escuadra Blanca Cinco yardas De ganancia Para el equipo De Sentinelas Que estará llevando Esta segunda oportunidad Con menos de tres yardas Por avanzar Ahí está nuevamente Mancera Poniendo ese conteo largo Alargando la jugada El equipo de Sentinelas Problemas con el centro Pravisio Trata de salir Por la vía terrestre Pero el contacto Defensivo Este número 56 Lo está deteniendo Así Maciel Dejará con problemas Nuevamente Esta ofensiva Guinda Y en el campo Ya la escuadra De Sedena Tiene tercera oportunidad Gemelos Por ambos lados Mancera Busca la jugada Larga Ya encontró receptor Suelta el brazo El pase Que es completo Y allá va Metiendo la velocidad Es el número 8 Matías El que se queda Con el touchdown Hay anotación Para la escuadra Guinda y Dorada Que con esto Está tomando La ventaja En el marcador Y también dicen Los oficiales Que con esto Está finalizando Este primer medio Y ahí están ya Los sentinelas Preparándose Por este intento De conversión El pateador Del equipo De Sedena Ya está colocado En su lugar Ya tiene también Tiempo dentro Por parte De los oficiales Número 89 Iker El holder El centro Es efectivo La patada Tiene altura Dirección Y es efectiva Para la escuadra De sentinelas Con esto Están poniendo Los primeros 8 puntos Y vámonos Al descanso En un momento Regresamos Con más De esta categoría Infantil especial Aquí al campo De sentinelas En esta cuarta Semana De temporada Regular En las infantiles De Onefa 2023 Aquí en el campo De los sentinelas Listos Para iniciar Con este tercer Cuarto del encuentro Aquí viene Ese listos Derecha Listos Izquierda Por parte De la escuadra Guinda y dorada La entrega Es una patada Corta Que deja Ya la devolución Por parte Del equipo De los Bulldogs Hasta cruzar El medio campo Yarda 47 Aproximadamente En donde El equipo De Balbuena Estará colocándose Con una primera Oportunidad Ya rompen A la formación Los Bulldogs El equipo De los Bulldogs El equipo De los Bulldogs Colocando Dos receptores Abiertos Por el lado Derecho Para Ríos Que está En el backfield A jugar Por la vía terrestre Ríos Acelera Mete bien El peso Y la inercia De la jugada Para conseguir La primera oportunidad Número 89 De Sentinela Siker Y compañía Haciendo Ese contacto Defensivo Vienen los Bulldogs De nuevo De nuevo Con Ríos En el backfield A jugar Por la vía terrestre Del mariscal De campo Se la lleva Personal Con ese corte Hacia adentro Logra conseguir Otras tal vez Cuatro O cinco yardas Antes de ser Detenido Por la defensa De los Sentinelas Van con una Segunda oportunidad Bulldogs Manteniendo Por el lado Izquierdo A Bermejo Como receptor También se encuentra En esa zona Valdez Ríos Cambia la estrategia Mandan un cuarteto De receptores Por el lado derecho El pase Hitch Incompleto Pero también Hay pañuelos Castigo En contra Del equipo De los Bulldogs La escuadra De Sentinelas Decidirá Si se aplica O no La infracción Ahí está Nuevamente La marca Un shift ilegal En contra De la escuadra Visitante Tiene Bulldogs A un receptor Por el lado izquierdo Y a Ríos Acompañándolo Un corredor En el backfield Gemelos Por la derecha Viene de ese lado La resbalada Acelera Número 14 Y Lo frena En seco El perímetro El número 89 Iker Milán Para dejar Al equipo De Bulldogs Recuperar Solamente Una yarda Número 14 De la escuadra De Balbuena Está colocado Como corredor Acompañando Al mariscal De campo Ríos Tiene problemas Suelta el envío Va profundo El pase Demasiado largo Sin posibilidad Alguna Para su receptor Y así entrará Ya cuarta oportunidad Para la escuadra Guinda y Dorada Es una excelente noticia Porque Estarán esperando Ya la ofensiva Para regresar Al terreno De juego Y ya tenemos La cuarta oportunidad Preparada Para el equipo De los Bulldogs Van por esas Nueve yardas Al parecer Mandando A los receptores Por el lado izquierdo Ríos Está preparado En el backfield El centro Demasiado bajo Pero la levanta Viene Viene la pantalla Por el lado izquierdo Acelera Es Bermejo El que le trata De dar la vuelta A la esquina Pero la defensa Llegando Con el primer contacto Le quita velocidad Y eso impide Que consiga Esa primera En el dado Uno de los que llegan A ser esos últimos contactos Es Enrique Número 10 De la escuadra De los Sentinelas Para colocar Ya la primera oportunidad En favor De la escuadra local Primera oportunidad Desde la 30 Para el coreback Que está colocado De escopeta Se la van a jugar Por la vía terrestre Allá va metiendo La velocidad Despersonal Del coreback En esta ocasión Enrique El que lleva Los controles Y el que lleva También la bola Hacia adelante Consiguiendo Solamente una yarda Pero hay un pañuelo Una infracción En el campo Que nos indican Los oficiales Es en contra De quien Un sujetando En contra De la escuadra De los Sentinelas Por lo que van a tener Que retroceder Diez yardas Marcan tiempo Dentro Los oficiales Para esta ofensiva Que tiene Un largo camino Por avanzar Manteniéndose De ahí Enrique En los controles Número 10 A jugar ahora Por la vía terrestre Atacan la esquina Izquierda Pero esos huecos No se abren La línea defensiva Rápido Cierra Esa posibilidad De avance Entre ellos Estaba llegando A la jugada El número 56 Maciel Para dejar Al equipo De sentinelas Con dos yardas Negativas Que ahora Se encuentra A la altura De la yarda 18 Mandando Por la parte Baja De la pantalla A Horacio Como único receptor Ya regresó Al terreno De juego El número 12 A los controles Fabricio Buscaba esa jugada Larga Pero la defensa No le permite Encontrar receptor Así que se va a quedar Con una tercera oportunidad Mismas 22 yardas Por avanzar Recipitada Por parte Del equipo De sentinelas Y ahora Los que están Quemando Tiempo Fuera Son los Bulldogs No tenían Bien presente Al parecer Que era ya La tercera oportunidad Para el equipo De sentinelas Ellos estaban Esperando Una patada De despeje Por eso Están quemando Ese tiempo Fuera Para reajustar Nuevamente A su defensiva Y en el campo Ya tenemos De regreso A la ofensiva De sentinelas Esta ofensiva Que comanda Mancera El número 12 Va por esas 22 yardas Tiene gemelos Por ambos lados Alargando ahora La jugada La escuadra De sentinelas Los coaches Todavía dando Las últimas indicaciones Esos ajustes Que les den Las 22 yardas Mancera Suelta el envío El pase Demasiado elevado Buscaba a Matías En esa zona izquierda Pero el perímetro De Bulldogs No le permite Bajar la bola Así será Cuarta oportunidad Ya para Los sentinelas Entre otros Al número 22 Como posible regresador Ahí está la cuarta El centro Un poco elevado Para el pateador Pero apenas Alcanza a ponerle potencia Esa patada Ya es tomada de bote Pidió recepción libre No puede pedir recepción libre Y dejarla botar Finalmente Se apiadan De los oficiales Terminan la jugada Y con esto La escuadra De Bulldogs Se estará colocando Con una primera oportunidad De ahí En la yarda 44 Ya los tenemos Nuevamente A los sentinelas De regreso Con la defensa Y a los Bulldogs Con Ríos En los controles Van los Bulldogs Nuevamente aprovechando El peso de su mariscal De campo Pero de esta misma manera Aprovecha Esa situación Santiago Para detener Al número 10 De la escuadra Visitante Antes de que genere Más de tres yardas Colocándose ya Los Bulldogs Con segunda oportunidad De ahí a la altura De la yarda 41 Ahí están Los Bulldogs Nuevamente Colocándose Con la formación Dos receptores Por el lado derecho Ríos A jugar Nuevamente Por la vía terrestre Atacando La zona central Con ese corte Se mete Entre los Yerseys Guindas Para conseguir Otras tres yardas De ganancia Nada despreciables En ese máximo avance Del número 10 Vayamos En el contacto Defensivo Al número 55 Jacobo Por parte Del equipo De los sentinelas Que tendrá ya Una defensa De la tercera oportunidad Para que venga Esta tercera oportunidad Ríos Se coloca de mano Van por esas Cuatro yardas Hay ajustes Nuevamente Jugada Que está en movimiento Ríos Escapa Aprovechando El descuido De la defensa Les aprovechó También Este equipo De Bulldogs Ese movimiento Pero fue ilegal Dicen los oficiales Esto les va a costar Cinco yardas Y a recapitular El equipo De Bulldogs Que salió mal En esta jugada Al momento De hacer ese movimiento Y a mandar Una nueva estrategia Para esta tercera oportunidad El equipo Rojiblanco Y los sentinelas Preparándose Para esta tercera oportunidad Ríos Echa para atrás Viene la pantalla Por la zona izquierda Pase completo Número 23 Rompiendo contactos Pero No va a ir muy lejos Gasca Va a ser detenido Rápido Por este número 76 De sentinelas Juan Diego Colocándolos Ya con Cuarta oportunidad Y todavía Poco más de Cuatro yardas Por avanzar Sentinelas Nuevamente Muestra la carga Va con todo Sobre el mariscal De campo Hay jugadores En movimiento Ríos Pone la bola También en movimiento Viene el pase Al centro Y es interceptado Se lo lleva La defensa De sentinelas Aquí viene Con el regreso Es Matías Número 8 El que sigue Moviendo las piernas Entre los 16 blancos No logran derribarlo Hasta que finalmente Llega ese contacto Ese número 58 Del equipo De Balbuena Pero Mendoza No pudo evitar Esta jugada Grande Por parte De la defensa La cual vemos Nuevamente en pantalla Y con esta jugada También finalizamos Ya este tercer cuarto Del encuentro Vámonos a la parte final Último periodo Aquí en el campo De sentinelas Con un marcador Que está dándole Una victoria parcial Al equipo de Sedena En esta categoría Infantil especial Es la cuarta semana De temporada regular En Onefa 2023 Bañando al mariscal De campo Tres corredores En el backfield Nuevamente Enrique En los controles Número 10 Se la va a llevar Personal Buscando esos bloqueos Cambia de dirección Sigue moviendo las piernas Está el abrazo Del número 23 De los Bulldogs De Gasca Para frenar Este acarreo De Enrique Esta jugada Que le da Una yarda De ganancia Al equipo Guinda y Dorado Y hay Un jugador Lastimado Por parte De los Bulldogs Gasca Para abandonar El terreno De juego Por su propio pie Ayudado Ayudado un poco Por uno de sus coaches Y por el servicio médico De su equipo Con esto Le estará dando paso Al equipo De los Sentinelas De poder jugar Esta segunda oportunidad La cual tiene todavía Ocho yardas Por avanzar Y ya está Ahora sí El tiempo Preparado En el terreno De juego Da luz verde Al equipo De Sentinelas Para llevar Esta segunda oportunidad Y al número 10 A Enrique González Que nuevamente Lleva la jugada Personal Acarreando El ovoide Por la banda Del lado derecho Se está escapando Ya cruzó La 40 Y se va a quedar corto Le va a faltar Un par de yardas Todavía A Enrique Para poderle Mover la bola Esta defensa blanca Se canta ya La tercera oportunidad Para el equipo De Sentinelas 56 Maciel Y ahí están Los Sentinelas Ya con tercera oportunidad Van por dos yardas Buscan por el lado derecho El hueco se abre Para el número 21 Y Salvador Está consiguiendo La primera oportunidad Alcanza a mantener La vertical Antes de que la defensa De los Bulldogs Logre derribarlo Y ese máximo avance Se mete hasta la yarda 31 Guinda y Dorada Que ya está Colocando a los tres Corredores Como escoltas De este número 10 De Enrique González Que ahora lleva Los controles Una ofensiva Guinda Que ha carburado Bien Pierde la bola Y va a ser bola De los Bulldogs Se falla La entrega Entre el mariscal De campo Y el corredor De los Sentinelas Y ahí estaba Presente La defensa De los Bulldogs Para aprovechar Este pequeño error En una ofensiva Que estaba Caminando bien Por parte De la escuadra De Sentinelas Ahí vemos Nuevamente Con esa detención Excelente jugada Por parte De la escuadra De los Bulldogs Sorprendiendo ahora Al equipo De Sentinelas Y con esa escapada Con este destello El equipo Visitante Ya se metió A la 40 Ahí veíamos Nuevamente Ahí está Nuevamente Ríos Ahora colocado De mano Gemelos Por la derecha Jugador en movimiento Número 14 El que lleva La jugada personal En este acarreo Es frenado Rápido Por la defensa De los Sentinelas Concediendo solamente Una yarda El equipo de Sedena Una ya Sale por su propio pie Salvador Palma Solamente Fue el golpe El que le durmió El brazo Tendrá que abandonar A su defensiva Una jugada Según lo remarca El reglamento Y con esto La escuadra Estará quedándose ya La escuadra De los Sentinelas Defendiendo esta Segunda oportunidad Jerónimo Estamos ya En el último cuarto Muchas gracias Por esa aclaración Hacemos en este momento La rectificación Cuando veíamos En el campo Esta jugada Por la vía terrestre Por parte del equipo Del equipo Del equipo De los Bulldogs Corner A los Bulldogs Los tenemos Con Ríos En los controles A jugar nuevamente Con la optativa Por el lado derecho Número 14 Le mete velocidad Y ya lo frenaron No tendrá La primera oportunidad Pero si se mete A tal vez Media yarda Otra vez Al jugador Lastimado Y es por parte De la escuadra De Sentinelas No alcanzamos A ver el número Del jugador Que está lastimado Del equipo De Sedena De los Sentinelas Ya se levantó El jugador Lastimado Por fortuna Solamente Fue el golpe Fue al parecer El número 57 Jorge Antonio Sánchez León Número 57 El que ya abandonó El terreno de juego Y el que le da paso A esa medición De las cadenas Ahí vemos A los oficiales Mandando pedir La cadena Y Y Se van a quedar Al parecer Con la primera oportunidad Estos Sentinelas Perdón Estos Bulldogs Sentinelas Defendiendo Esta primera oportunidad No No le alcanza Todavía Al equipo De Balbuena Le faltan Unas pulgadas Para conseguir Ese movimiento De cadena E hizo un buen trabajo Esta defensa De Sentinelas Dejando La cuarta oportunidad Para la escuadra Visitante Manteniéndolos Todavía A raya En esta Probable Jugada Personal Del Mariscal De Campo Ahí están Los oficiales Ya tomando Su lugar Los Bulldogs Con Ríos Colocado De mano Tiene Luz verde Juega Por la vía terrestre Ríos Con ese empujón Que le da El corredor Consigue La primera oportunidad Y mantiene Viva la ofensiva Para el equipo De Balbuena Ahí están Los Bulldogs Con esta primera oportunidad Ríos Se la va a jugar Personal Buscando Esos huecos Todavía Mantiene la vertical Esos empujones Lo llevan A conseguir Otras tres yardas Extra Antes De que la defensa Con Emilio Número once De los centinelas Logren detenerlo Se llevan Seis yardas De ganancia Y van a sacar Jugadas en serie Ríos nuevamente Con gemelos Por el lado derecho Ataca La jugada Por la zona terrestre Este número diez De los Bulldogs Y consigue La primera oportunidad Número cincuenta y ocho Santiago Uno de los que llegan A hacer ese contacto Defensivo Cuando dicen Los oficiales Que restan solamente Dos minutos De juego En este último cuarto Del encuentro Llegamos a la pausa De los dos minutos Como es conocida Mejor En este Y ahí están Los Bulldogs Nuevamente Con Ríos En los controles Jugando nuevamente Personal Este número diez Y ahí está La defensa Otra vez Con Emilio Número once Llegando a ese contacto Defensivo También en ese contacto Estaba Santiago Número trece Por parte de la escuadra De los Sentinelas Rápido Abandona el terreno De juego Diego Es unidad Rápido También se coloca Esta ofensiva blanca Ríos Sigue la cortina De bloqueos Pierde la bola Y es bola De los Sentinelas Atento Antonio Estaba en el momento Y lugar preciso Para recuperar Este oboide Que deja Sin sueños De puntos Al equipo De los Bulldogs Con una primera oportunidad Van a colocar Rodilla en piso Para eso Ya entra Número doce Fabricio Dejando que continúe En los últimos segundos De este Cuarto periodo Que en unos segundos más Estará pasando A la historia De estas infantiles De Onefa Ya tienen La segunda oportunidad Estos Sentinelas Esperarán A los últimos segundos Para colocar La rodilla En piso Y así Continúe Su marcha El cronómetro De este último Cuarto Del encuentro Enrique Neira Diciendo Excelente Triunfo Sentinelas Ahí está Nuevamente La rodilla En piso Por parte Del mariscal De campo Y ahí Sentinelas Con esta formación De victoria Colocará El último clavo En su victoria De esta Cuarta semana De la temporada Regular 2023 10 segundos En el reloj No se meten En problema Los Sentinelas Y es oficial La victoria Se queda Para el equipo De Sedena En este Juego cerrado La escuadra Local Se levanta Con la segunda Victoria De esta jornada Sabatina Y nosotros Amigos Les agradecemos Su preferencia Nos despedimos Con estas imágenes El día de mañana Estaremos de regreso Con ustedes Con más De estas transmisiones Del equipo De Sentinelas De Sedena Y terminamos ¿Estás grabando, verdad? Jajaja Jajaja ¡Halabino! 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 ¡Una! 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 ¡Una!